Música Como decías en ti, miro que se asco a mi Te tocaba suave, me ría sin clave Te tocaba suave, me río sin censura Como decías en tu nabal Y si no te acuerdas, yo te acordeo Tengo ganas de ti Y no olvides de esos tiempos que hoy No me da risco en ti Y derretí sobre tu cuerpo mi amor Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo quise con tu cintura Me llevo a la altura Yo soy el maestro de tu cuerpito No sabes que te entrego sin tener la llave Besándote y sube tu piel Y el río de todo con un río Este cuerpo se apaga y se lo tocan Y ven y bésame la boca Tengo ganas de ti Y no olvides de esos tiempos